Bueno, bienvenidos a todos de nuevo, vamos a continuar con el caso número 3 del práctico 10 y en este caso tenemos que el 2 de abril de 2020 se firma el contrato de locación de una casa de propiedad de Maos SRL, Cito en Barrio Alto Comedero, por un periodo de dos años. El alquiler mensual se pactó en la suma de 13.000, se recibe un cheque de banco BBVA por 26.000 pesos correspondiente al alquiler del mes de abril y el saldo en concepto de depósito en garantía. El sellado de 3.120 y la Comisión para la Inmobiliaria, responsable encripta, de 13.000, precio neto grabado, en este caso fueron abonados en su totalidad por el inquilino. Según contrato, el alquiler debe ser abonado por mes adelantado del primero al cinco. Se pide registrar todas las operaciones que se correspondan desde el 2 de abril al 30 de junio de 2020, teniendo en cuenta que en este periodo solo se cobró 14.000 pesos en efectivo el 5 de junio de 2020. Bueno, al igual que hicimos en el caso anterior, recordamos que en un contrato de alquiler hay dos partes, un locador y un locatario. Tenemos que identificar de qué lado se encuentra la empresa en este caso. Si se fijan, aquí nos menciona que la casa es propiedad de Maos SRL. Entonces, en este caso, a diferencia del caso número 2, aquí vamos a ser los locadores, los propietarios de la vivienda y se la vamos a alquilar a este inquilino. El alquiler mensual se pactó en la suma de 13.000 pesos. Fíjense que se recibe 26.000 por el mes de abril como anticipo y el saldo de los 13.000 restantes como depósito en garantía. En relación al sellado y a los gastos, fíjense que en este caso dice que se abonaron en su totalidad por el inquilino. Si los gastos se abonaron por el inquilino, no son gastos que deben estar en nuestra contabilidad, sino que estarán en la contabilidad de él. Se acuerdan que hablamos de que el contrato es ley para las partes y en este caso va a fijar las condiciones de cómo repartir o cómo, o mejor dicho, quién se va a hacer cargo de estos gastos. Si avanzamos, en cálculos auxiliares podemos registrar la existencia, en realidad no es cálculo auxiliar, acá esto es documentación de respaldo, el contrato de alquiler que en sí tiene el alquiler mensual pactado en 13.000 pesos, el depósito de garantía también de 13.000, en este caso es un solo mes que se pagó por adelantado, y el cheque que se entrega, o mejor dicho, que recibimos desde la empresa y el recibo correspondiente por los 26.000 pesos que tenemos que emitirle al inquilino. ¿Qué va a pasar con la variación patrimonial en este caso? Por un lado, y si analizamos el activo, vamos a tener un incremento del rubro caja y banco por el ingreso del cheque. Por otro lado, vamos a reconocer deuda. ¿En qué sentido? Estamos cobrando algo por anticipado que todavía el inquilino no utilizó. Fíjense que acá estamos del otro lado. Entonces, hasta que el inquilino no haga uso del bien, no transcurre el tiempo, nosotros no estamos en condiciones de reconocer esa ganancia. Tenemos que esperar que pase el tiempo necesario que lo haya utilizado para recién contablemente, según el criterio de vengado, reconocer estos alquileres como ganados. Hasta eso, vamos a generar esta deuda. Vamos a utilizar una cuenta que la vamos a llamar alquileres cobrados por adelantado. Y vamos a usar también depósito en garantía, en este caso también como una cuenta de pasivo. Ambas del rubro otras deudas, en el sentido que en este caso la actividad principal de la empresa no es alquilar propiedades. Al no ser la actividad principal, no usamos la cuenta de deudas comerciales, sino que el rubro, perdón, deudas comerciales, sino que usamos el rubro de otras deudas. ¿Sí? Entonces, aumenta el activo por el ingreso de dinero en efectivo, aumenta el pasivo por los alquileres cobrados por adelantado y por el depósito en garantía, y no tenemos ningún tipo de modificación en el patrimonio neto, por ende, la variación que se presenta es una variación permutativa intersectorial. Si vamos al asiento, en el asiento queda reflejado lo que estuvimos conversando. Caja ingresa por 26.000 pesos, alquileres cobrados por adelantado 13.000, depósito en garantía 13.000 pesos. Y seguimos, vamos a proceder a realizar los devengamientos respectivos que se van a ir dando a fin de mes. Recuerden que el alquiler se devenga a mes completo. El próximo devengamiento, como la operación se hizo el 2 de abril, el próximo devengamiento se va a dar el día 30. Lo reflejamos en papel de trabajo. Acá tenemos el pasivo. ¿Sí? Lo vamos a dar de baja ese pasivo y a reconocer la ganancia por el transcurso del tiempo. Si vemos la variación patrimonial, el activo se mantiene constante, el pasivo va a disminuir por la cancelación o por el transcurso del tiempo, como bien decíamos, y vamos a reconocer la ganancia con una cuenta que la vamos a llamar alquileres ganados. La variación patrimonial, disminución de pasivo, aumento de patrimonio neto, variación patrimonial, modificativa simple, positiva. Vamos al asiento. Como decíamos, fin de mes, 30 de abril de 2020, alquileres cobrados por adelantado a alquileres ganados. El 31 de mayo vamos a tener la particularidad de que no tenemos ningún cobro por este mes. Si se fijan, recién en donde nos menciona la parte de CEPIDA en el enunciado, nos dice que los 14.000 pesos se cobraron recién el 5 de junio. Como estamos cerrando el mes del 31 de mayo hasta este mes, no hemos cobrado nada. Entonces, en papeles de trabajo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reconocer la ganancia, pero esta ganancia la vamos a reconocer en este caso contra el reconocimiento de un crédito que va a representar los alquileres que tenemos a cobrar. Vamos a utilizar la cuenta de alquileres a cobrar del rubro otros créditos y si vemos en este caso la variación patrimonial, aquí el activo va a sufrir un incremento, el pasivo se va a mantener contante y ese incremento de activo genera también el impacto en el patrimonio neto aumentando por la ganancia referida a los alquileres ganados. La variación patrimonial que tenemos en este caso, otra vez, modificativa simple, positiva. Vamos al asiento, el 31 de mayo de 2020, alquileres a cobrar a alquileres ganados. Si seguimos, fíjense que nos piden de vengar hasta el 30 de junio, aquí si vamos a registrar lo que sucede el día 5 de junio, que es el cobro que tenemos de estos 14.000 pesos. Si se fijan, el alquiler es por un monto de 13.000, entonces vamos a estar cubriendo el saldo a favor que teníamos de mayo y va a quedar un pequeño saldo de 1.000 pesos a cuenta del mes de junio como un alquiler cobrado por adelantado. Por ambos movimientos vamos a emitir un recibo, en este caso al inquilino, por este cobro que hemos hecho y ¿qué va a pasar en la variación patrimonial? Por un lado, vamos a tener un incremento en el activo por el ingreso del dinero, ¿sí? del dinero en efectivo en este caso. Vamos a acreditar la cuenta alquileres a cobrar para cancelar el crédito que teníamos a favor del inquilino por esta pendiente que tenía del mes de mayo y vamos a reconocer dentro del pasivo 1.000 pesos en concepto de alquileres cobrados por adelantado dentro del rubro decíamos otras deudas. ¿Cómo va a quedar la variación entonces? Aumento del activo por caja va a disminuir el activo por alquileres a cobrar y va a aumentar el pasivo por alquileres cobrados por adelantado. El patrimonio neto en este caso se va a mantener constante. Entonces al tener movimientos en el activo y en el pasivo la variación que se genera es permutativa intersectorial. Si vamos al asiento el día 5 de junio que se realizó este cobro ingresa a caja por 14.000 alquileres a cobrar por 13.000 y alquileres cobrados por adelantado por 1.000 pesos balanceando el asiento vamos a hacer el cierre del 30 de junio y en el cierre del 30 de junio nos vamos de nuevo a los papeles de trabajo vamos a cancelar el pasivo por este saldito de los 1.000 pesos de los alquileres cobrados por adelantado vamos a reconocer los alquileres a cobrar porque no nos lo abonaron como un crédito a los alquileres ganados en este caso que nos corresponde mes a mes por el contrato que firmamos en este caso por los 13.000 pesos si vemos la variación patrimonial en función a lo que comentábamos vamos a tener que el activo va a aumentar por el reconocimiento de los alquileres a cobrar vamos a tener una disminución del pasivo por los alquileres cobrados por adelantado que ya transcurrió el tiempo y eso va a impactar en el patrimonio neto por los alquileres ganados en este caso por la suma de los 13.000 pesos activo aumenta pasivo disminuye y patrimonio neto aumenta la variación patrimonial que tenemos en este caso es una modificativa mixta al tocar rubros de activo y de pasivo positiva si si vamos al asiento queda al 30 de junio alquileres cobrados por adelantado por mil alquileres a cobrar 12.000 alquileres ganados por 13.000 pesos con esto cerramos el caso 3 gracias 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 Gracias.